El training está enfocado a desarrolladores Android que quieren evolucionar en su carrera profesional. Ese es el target principal. Muy buenas tardes y bienvenidos a este directo en Instagram, que también vamos a subir luego a YouTube. Así que si me estás viendo desde YouTube, también buenas tardes y gracias por estar aquí. Y hoy va a ser un pregunta-respuestas un poco especial. Para los que me sigáis en el canal de YouTube, ya sabéis que hago vídeos de preguntas-respuestas bastante a menudo, en los que recibo información de preguntas a través de Instagram o del canal de Telegram, etc. Y luego las comento. Pero como estamos en un momento muy especial, que es el lanzamiento del training gratuito de Arquitect Coders, quería hacer preguntas a las personas que están dentro del training, en particular dentro del canal de Telegram, que hemos abierto para el training, para que resolver todas esas dudas que os han ido surgiendo con respecto tanto al training, que hay alguna, como sobre todo a temas más de tecnologías o de dudas en general que tengáis sobre el desarrollo de software y del desarrollo de Android. Así que voy a ir tratando todas ellas. Me centraré primero en las que ya he recibido. Y si luego tengo tiempo, al final contestaré a las que haya por el Messenger de Instagram, porque tengo el tiempo hoy muy reducido, pero voy a hacer todo lo posible por contestar a todas las preguntas. Así que sin más, voy a ir empezando por algunas de ellas. Decirte si estás viendo este directo, estás viendo este vídeo y todavía no te has apuntado al training gratuito de Arquitect Coders, ve a arquitectcoders.com y sin problemas te podrás apuntar todavía. Si estás viéndolo desde YouTube, tendrás un link por aquí debajo para poder apuntarte. Y si no, pues si estás desde Instagram, escribe un privado. Si no lo encuentras por ninguna parte, vea el link en mi bio y allí también lo tienes. Hay muchas formas de encontrarlo, pero si no lo encuentras, escribe un mensaje y te lo mandaré. Vale, así que sin más, voy a empezar con las preguntas que teníamos. La primera era de Torque, en el canal de Telegram del training gratuito de Arquitect Coders, que me pregunta si el curso está orientado, se refería al training gratuito supongo, a gente que ya conoce Android y se convierte de Java a Coding o es para completos principiantes. El training está enfocado a desarrolladores Android que quieren evolucionar en su carrera profesional. Ese es el target principal. Para el training gratuito en particular no va a ser necesario conocer Coding en particular. Incluso muchas de las cosas de las que voy a hablar no hace falta ni siquiera saber Android. Las podéis aplicar a cualquier carrera dentro del mundo del desarrollo. Pero sí que es verdad que algún ejemplo que dé o algunos, por ejemplo, muestro cuál es la situación del mercado laboral actual. Todo eso sí que está enfocado al mundo del desarrollo Android. Pero aún así, si no eres desarrollador Android, no te preocupes porque hay muchas cosas que yo creo que sí que te van a ser muy útiles. Si hablamos del programa que vendrá después, ese sí que está muy enfocado a desarrolladores Android y una de las limitaciones que hay es que hay que saber Coding. Pero bueno, a todo eso le podemos poner solución, así que de eso ya hablaremos más adelante. Ahora nos vamos a centrar en este training gratuito que es el que empieza este jueves y del que tendremos un par de semanas con vídeos, con más contenido extra como el que estamos ya haciendo en el canal de Telegram. Así que todo eso va a ser aplicable prácticamente a cualquier desarrollador. La siguiente pregunta viene de Marcos que dice ¿Cómo se cotiza el desarrollo de una app? Que la verdad que siempre preguntó pero nunca pude encontrar una respuesta o guía para esto. Esto es una pregunta súper compleja porque depende de muchísimos factores. Normalmente hoy en día los que desarrollan apps no hacen un precio cerrado para una aplicación sino que normalmente se llega a unos acuerdos sobre qué es lo que queremos en la aplicación y luego se va pagando o por horas o por objetivos. Pero el problema con una aplicación es que muchas veces es muy difícil inicialmente saber cuál va a ser el scope o cuáles van a ser las características que queremos de esa aplicación desde el minuto cero y entonces muchas veces lo que ocurre es que al final se nos va de tiempos, el desarrollador acaba perdiendo mucho tiempo y mucho dinero en desarrollarlos. Así que a día de hoy raro es el desarrollador que vaya a dar un precio cerrado para una aplicación y si lo hace es muy probable que se esté pillando muchísimo las manos. Así que mi recomendación es no ir nunca a precio a no ser que definas muy bien de forma muy cerrada cuáles van a ser las características de esa aplicación y luego a partir de ahí se puede trabajar o bien por horas o bien por funcionalidades de tal forma que no nos pillemos las manos en ese proceso. Pero no hay una forma de saber cuánto va a costar una app de primeras porque depende muchísimo de la tecnología. Depende del desarrollador, de la experiencia que tenga. Depende también de cómo se valora el mismo y cómo valora su tiempo. Así que puede variar muchísimo. Hay gente que está haciendo apps por 500 euros y gente que las hace por 30.000 o 40.000 euros. Soluciones muy similares que obviamente el resultado no va a ser el mismo. Así que tened eso en mente cuando penséis en precios porque es que no hay una guía y por eso Marcos no encontraba algo que le ayudara a detectarlo. Juan Francisco Martínez me pregunta ¿Cómo de difícil es Colding en comparación con los lenguajes más populares como Javascript, Python, Csarp, etc.? Y que sí está orientado a objetos. Colding es un lenguaje, para los que no lo conozcáis, que fue creado por JetBrains y que viene a suplir las carencias que tenemos en Java. Inicialmente fue creado con ese objetivo y se ejecutaba sobre la máquina virtual de Java y es un lenguaje moderno con todas las características que podemos esperar de un lenguaje hoy en día. Es muy sencillo, es muy potente y es bastante fácil de aprender sobre todo si venimos de un lenguaje como Java. Yo no tengo mucha experiencia con lenguajes como Javascript o Python sí que he hecho algo con Csarp y hay muchos conceptos que son muy similares así que también es muy sencillo volver desde Csarp pero la verdad que es un lenguaje que en general es muy fácil de aprender si ya conocemos otros lenguajes y especialmente si venimos de lenguajes de la máquina virtual como Java o de lenguajes similares como pueden ser Swift o como pueden ser incluso Groovy que hay muchas cosas que se comparten pues al final se aprende con relativa facilidad. Por supuesto es un lenguaje orientado a objetos es un lenguaje de los que se denomina híbridos porque es un lenguaje orientado a objetos con características funcionales así que tenemos un poco de los dos mundos dentro del lenguaje. Como vendría a ser Scala aunque quizá un poco menos potente en la parte funcional o como viene a ser Swift muchos lenguajes hoy en día prácticamente todos los lenguajes modernos siguen esta aproximación. Luego nos dice Kevin Torres pregunta ¿Android de Java, Colding o Samarine? ¿Cuál optarían si multiplataforma o nativo? Que hay muchas preguntas metidas en una sola en cuanto a desarrollar Android con Java o Colding yo no tengo dudas además los que me lo conozcáis ya sabéis que para mí Colding lo es todo así que no me plantearía a día de hoy desarrollar una aplicación en Java desde cero si es una aplicación que estamos manteniendo y que solo hay soporte sobre ella pues a lo mejor puede tener sentido no meter Colding ahí pero en general yo utilizaría Colding y además como desarrollador Android me preocuparía mucho de aprender Colding porque es algo que no va a hacer más que crecer dentro del sector a día de hoy Colding es la preferencia para el desarrollo Android incluso por Google que ya ha dicho que se va a centrar en Colding para los futuros desarrollos que vaya haciendo así que hay que centrarse en Colding si somos desarrolladores Android y en cuanto a si usar tecnologías como Samarine o no pues es algo muy personal yo Samarine nunca lo he usado sé que tiene sus ventajas pero también sus inconvenientes y al final cualquier tecnología que esté ocultando una tecnología por debajo pues siempre nos va a traer algún pequeño problema en algún punto y en función de lo que queramos reducir de costes en contraposición a lo que queramos de tener problemas por esa generalización pues tomaremos una variante u otra no voy a hablar de Flutter porque creo que me lo comentan después así que luego hablaré un poco de Flutter en cuanto a Samarine yo tampoco tengo demasiada experiencia con ella y los que conozco no están descontentos pero sí que sé que de vez en cuando surgen problemas sobre todo por la actualización de las nuevas versiones etc me pregunta Antonio Martínez que qué opino de las aplicaciones híbridas con el objetivo de simplificar el desarrollo de las apps y hacerlas multiplataformas aquellas que combinan lenguajes web con lenguajes nativos aquí supongo que se refiere un poco a Real Native y a Flutter en el caso de Android específicamente y qué opino pues opino que tienen su mercado no me voy a centrar mucho en esto porque ya lo respondí en otro pregunta-respuesta que si estás en YouTube lo dejaremos una tarjetita por aquí arriba y si no ve al canal de YouTube en busca del experto allí y encontrarás ese pregunta-respuestas y ahí comentaba que este tipo de soluciones tienen su su vertiente y su y su nicho ¿no? que son empresas que no tienen mucho presupuesto pero que aún así necesitan una aplicación y quieren sacar algo rápido para las dos plataformas en esta situación o que incluso no quieren contratar a personas especializadas en Android y quieren tirar por ejemplo de gente de web como es en el caso de Real Native que podría desarrollarlo gente de web o en el caso de Flutter que bueno, es un lenguaje nuevo así que cualquiera podría empezar medio de cero entonces para esos casos sí que puede ser muy interesante el tener una tecnología híbrida que nos reduzca los costes siempre teniendo en cuenta que nos vamos a encontrar limitaciones que llegan a un punto en el que es probable que para hacer cosas más complejas necesitemos la opción de escribir código nativo y en ese punto en el que nos encontremos necesitaremos un desarrollador Android o iOS sí o sí y entonces lo que antes era un beneficio a lo mejor se puede convertir en un problema pero si son aplicaciones sencillas acotadas en el tiempo con bajo presupuesto yo creo que las tecnologías híbridas son una muy buena solución un poco lo mismo me pregunta Israel que qué opino de Flutter muchos dicen que es el futuro del desarrollo móvil y que sí creo que disminuirán los trabajos para ingenieros Android y realmente los de Flutter yo sí que creo que va a aumentar el número de empleos relacionados con Flutter pero no creo que eso suponga que vaya a descender la cantidad de desarrolladores Android que se necesitan este mundo está creciendo exponencialmente cada día se necesitan más desarrolladores de todos tipos y Flutter será una de esas nuevas vertientes pero eso no quiere decir que reduzca las oportunidades laborales de los desarrolladores Android sino que todo seguirá creciendo incluso el número de desarrolladores Android necesarios y habrá perfiles específicos de Flutter que si se especializan en eso pues tendrán más oportunidades en esas oportunidades laborales que salgan relacionadas con Flutter pero yo no tendría miedo como desarrollador Android a que Flutter se vaya a comer el mercado y nos quedemos sin trabajo eso dudo mucho que ocurra e incluso aunque ocurriera somos desarrolladores no tardamos tanto en aprender una nueva tecnología muchas veces nos da mucho miedo ese cambio pero en realidad estamos preparados para ello y para hacerlo con mucha facilidad y por último me preguntaba Albert Martorell que opino sobre la aparición de Flow de su uso con la IDATA, Corrutinas y Arquitectura Clean Flow es una librería que está escrita sobre las Corrutinas de Colding para los que no lo conozcáis las Corrutinas son una forma genérica de convertir la sincronía en código síncrono vendría a ser como el Async Await de muchos otros lenguajes solo que en el caso de Colding está tan generalizado que se puede hacer muchísimas cosas con ellos no solo el típico Async Await podríamos llegar a escribir lo que nosotros quisiéramos con esa funcionalidad del lenguaje una de las cosas que han hecho el equipo de JetBrains es crear otra librería que se llama Flow que vendría a ser un equivalente a RX a la programación reactiva pero en el mundo de las Corrutinas y la verdad que es una idea súper potente porque simplifica muchísimo todos los conceptos que hacen falta para desarrollarla en programación reactiva en el mundo de la máquina virtual dejada en particular en Colding, etc. yo creo que es una herramienta súper potente que va a hacer que la programación reactiva llegue a mucha más gente porque es mucho más sencillo de usar teniendo claros conceptos del lenguaje como son las operaciones funcionales con colecciones, etc. Flow se basa mucho en eso y entonces la fricción es mínima en comparación a cuando usamos una tecnología como RX y va a hacer que nos sea mucho más sencillo utilizarlo además el equipo de Android está apostando mucho por ello y hay muchas librerías que las están adaptando para que funcionen con Flow me comentaba LiveData LiveData es otro componente dentro de las librerías que Google proporciona para el desarrollo en Android que nos permitía como una programación reactiva muy muy simple ahora lo que están haciendo en Android es que en muchos sitios donde antes se utilizaba LiveData también se está pudiendo empezar a usar Flow como por ejemplo en las bases de datos de Android se usa una librería que se llama Room que antes cada vez que se modificaba algo en la base de datos automáticamente a través de LiveData podíamos recibir esas modificaciones y actualizar la interfaz de usuario o hacer con ello lo que queramos con Flow vamos a poder hacer lo mismo con la ventaja de que nos volvemos agnósticos de la plataforma el problema que tiene LiveData es que si estamos creando una arquitectura limpia estamos acoplando el framework de Android a toda nuestra arquitectura sin embargo con Flow no porque es una librería de una funcionalidad del lenguaje que no nos acopla a ningún framework en particular y por tanto por un lado es mucho más limpio y se puede reutilizar en otros proyectos ya hablaremos algún día de Colding Multiplatform pero por otro lado además es mucho más potente que LiveData y mucho más sencillo que RequireJava con una potencia similar así que en mi opinión es algo a tener muy en mente a día de hoy ya ha salido la versión final de Flow aunque hay algunas cosas la última vez que lo miré al menos que todavía están en versión experimental algunas de las operaciones que se pueden hacer con Flow pero poco a poco todo eso irá madurando y va a ser en mi opinión la forma de hacer programación reactiva dentro del mundo del desarrollo Android y de Colding en general por eso, por su simplicidad y por su potencia y con esto contesto un poco todas las preguntas que tenía así que muchísimas gracias por estar en el directo y a los que estéis viéndolo por YouTube también acordaos de suscribiros y hacer clic en la campanita aquí debajo y nos vemos en el siguiente en el siguiente pregunta-respuestas y en los siguientes vídeos que iré publicando en YouTube muchas gracias ¡Gracias!